Hoy os vamos a hablar sobre la prevención de la miopía en los niños. Actualmente la miopía se ha convertido en un problema generalizado de salud pública debido a su elevada prevalencia, sobre todo en los países asiáticos, donde se calcula que el 80% de los adolescentes terminan la escuela secundaria siendo miopes. En el desarrollo y progresión de la miopía influyen tanto factores genéticos como medioambientales. Cuando hablamos de los factores genéticos nos referimos al número de progenitores miopes, es decir, que tienen un padre miope, dos... Y cuando hablamos de factores medioambientales, pues son por ejemplo el menor paso del tiempo al aire libre o también la mayor presión educacional existente hoy en día. Aunque ambos factores influyen en su desarrollo, varios estudios han concluido que el factor medioambiental tiene más importancia. Por lo que se considera que el mayor paso del tiempo al aire libre puede tener un efecto protector en el desarrollo de la miopía en los niños. El proceso por el cual este mayor paso del tiempo al aire libre protege el desarrollo de la miopía o ayuda a prevenirlo, es todavía desconocido. Pero una de las hipótesis es el hecho de que al estar observando objetos a distancias más lejanas hay una menor demanda acomodativa. Además se produce un efecto protector debido a la exposición a una luz intensa y aumenta la liberación de dopamina, lo que bloquea el crecimiento del ojo. ¿Por qué es importante prevenir la aparición de la miopía? Porque si ésta alcanza la categoría de miopía magna, es decir, hablamos de un valor de dioptrías de 6 o superior, puede provocar retinopatías, glaucoma, cataratas, también desprendimientos de retina, lo que puede tener consecuencias fatales para la visión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.